Por más de una década, este joven era despertado todos los días por el sonido de la churiqueada, alarma humana que se escucha en el monte al amanecer. Desde los 12 años, este fue su destino, pues siendo un niño, la guerrilla de las FARC lo reclutó en el departamento de Arauca. Pues me recogió en una camioneta a las malas, me vendaron los ojos. Cuando ya como a las 3, 4 horas, llegamos a un sitio sin conocerlo y pues estaba en el territorio venezolano. Fue entrenado para asesinar y combatir al Estado sin renegar. Allá le dicen a uno un mundo de mentiras, unas cosas de ideología, que supuestamente la mamá de uno es el arma. Cansado de esa vida de mentiras, delitos y tristezas, decidió escapar. Me deserté, pedí ayuda a la población civil, la población civil me sacó y me entregó a una base militar de Arauca. Con este primer paso, en febrero de 2022 comienza su camino hacia la legalidad. Que estos jóvenes cuando entren al Hogar de Paz tengan las bases para organizar sus propios emprendimientos. Hay varios beneficios que el Estado le brinda a uno. Les aseguramos el cubrimiento de las necesidades básicas como son salud, alimentación, techo, vestuario y también les brindamos apoyo psicosocial y apoyo en el estudio. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, 2.037 personas han dejado las armas para estar en la legalidad. Entre ellos, 548 pertenecían al Clan del Golfo y disidencias de las Farc, 873 al ELN y han sido recuperados 616 menores. ¡Gracias!